Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con mis compañeros, con Rafa, con Karen, con Juan Arturo. Hola, ¿qué tal? Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Mi querida Laura, un programa muy variado porque ya inician las festividades decembrinas. Tenemos una serie de actividades para que vayan haciendo su agenda. Ya las navideñas, luces de invierno en el Senarte, en fin, el frío en Canadá, que parece que está tantito peorcito que acá. Pero también en Finlandia, Juan Arturo. También hace frío, sí, evidentemente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Karen, Rafa, Laura. Lo que vamos a tener hoy es regresando a nuestra serie de reportajes y entrevistas sobre Finlandia con motivo del centenario de su independencia. Es una muy importante entrevista con un arquitecto finlandés contemporáneo. Se llama Samuel Wollstone, es miembro del despacho ALA de arquitectos. Y además de lo que nos va a decir, van ustedes a ver las imágenes de sus proyectos. No se lo pierdan. Y nos vamos a enamorar, Karen. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Pues los invito a aventarnos un clavado a nuestro cerebro y conocer qué pasa en este proceso del enamoramiento. ¿A poco ya se encontró dónde? Pues hay diversas áreas que se encienden y que se desactivan según las condiciones. Ahí seremos los que debe ser más fácil nadar porque son más pequeños. Luego me enseñan dónde queda el switch, por favor. Esto y mucho más de Noticias 22. Comenzamos. A partir de hoy, durante los próximos nueve días, la Alameda Central se convierte en un espacio dedicado al libro. La lectura, ya un encuentro también, Laura, que es muy interesante, entre autores y lectores fundamental para despertar este amor por la literatura. Los libros han tomado la Alameda Central. Justo al lado del Palacio de Bellas Artes, en la salida del metro, se han colocado distintos puestos que ofrecen títulos de todas las editoriales a precios de remate. Vamos a cumplir ocho años ya con la Brigada Paralela en Libertad y la verdad es que surgió después de que varios de nosotros habíamos estado haciendo programas de fomento a la lectura y fuimos despedidos. Entonces se nos ocurrió hacer esta brigada. La verdad es que no teníamos mucha esperanza de que, porque no teníamos, teníamos cero presupuesto, ¿sí? Pero poco a poco fuimos haciendo y bueno, yo creo que después de ocho años, pues no solamente se ha consolidado, sino que nos va muy bien, porque esta cosa de que la gente no lee es una absoluta mentira. Lo que pasa es que lo que no pueden es comprar libros a los precios que están. Entonces decidimos que junto con muchos de los expositores, editores y demás, decidir hacer este tipo de, de traer buenos libros, pero a precios decentes. La feria, la cual será hasta el 17 de diciembre, reunirá escritores como Mónica Lavín, Óscar de la Borgolla, Genaro Villamil, Benito Taibo y Alberto Chimal. Además, Juan Bela Díez, especialista en asuntos militares, ofrecerá una conferencia. El tema de los feminicidios será abordado por Blanche Petrich, Alejandro Melendíez, Romina Gandara y Luis Hernández Navarro. La Alameda ha sido uno de los lugares donde más éxito ha tenido la brigada, después de los trabajos del Zócalo y de algunas ferias en la periferia del DF. Pero esta era la primera vez que veníamos a este costado de la Alameda. La clave era tener un muy buen programa pegado al de Guadalajara. Durante la feria se regalarán 11 títulos editados por la brigada. Algunos de los libros que se han editado son Una antología levemente odiosa Poemas de Roque Dalton Caramba y Zamba la Cosa El 68 vuelve a contar El mundo de Yarek de Elia Barcelo Y Morituri de Yasmina Cadra Todos los libros están haciéndose con permiso Porque los autores regalan sus derechos Y entonces eso nos baja los precios Y hay una imprenta que trabaja a precios de cuates Y hay instituciones que ponen una lana para papel y tinta Y la brigada hace el trabajo técnico Entonces yo calculo que vamos a regalar 11 libros 10 mil, 8 mil libros vamos a regalar en estos días El de Yasmina Cadra que es un exitazo Es Yasmina Cadra que es un escritor argelino Súper conocido en todos lados Que estuvo en Guadalajara Así es Y nos regaló un texto para que lo editáramos y lo regaláramos Tu primera novela policía Camorituri La vamos a regalar Y vamos a regalar A Rebeliones A Rebeliones El libro que hicieron mano a mano Fabricio Mejía de Madrid y Enrique Dorsel Noticias 22, Alberto Aranda Y ya que hablamos de encuentros editoriales Hay uno dedicado exclusivamente a las artes escénicas Que se desarrolla todos los años en el Centro Cultural del Bosque La Feria del Libro Teatral que cumple 10 años de historia La décima Feria del Libro Teatral se consolida Como una de las más importantes de su tipo en Hispanoamérica Concluirá este 10 de diciembre La décima Feria del Libro Teatral se tenía prevista y planeada para septiembre Y bueno, como todos sabemos por el evento del 19 de septiembre Prácticamente se cae todo Corría el riesgo de cancelarse Pero sabiendo la importancia y la pertinencia que tiene esta feria En estos 10 primeros años Se decide unir esfuerzos con la Coordinación Nacional del Teatro Con Citru, con Paso de Gato Que son parte de los organizadores de esta feria Y decidimos armar filas y llevarla a cabo Como en un esfuerzo conjunto Por la importancia y el amor a esta feria La oferta editorial de los 34 expositores Incluye publicaciones desde dos grandes vertientes Dramaturgia y textos que reflexionan sobre el hecho escénico Habrá muchísimas actividades Una feria del libro teatral es mucho más que una librería con muchos expositores Es, por supuesto, el centro de todo son los expositores y los libros Pero realmente es una fiesta del teatro Y la cantidad de actividades que hay en torno al teatro Son muchas y de todo tipo Por supuesto que hay actividades académicas y de reflexión Desde presentaciones de libro hasta mesas redondas Porque es un gran lugar para reflexionar Acerca del teatro en todas sus aristas La Feria del Libro Teatral es una de las cuatro ferias del libro especializadas en teatro Que se organiza en Iberoamérica Y que reúne a las más importantes editoriales escénicas Este año Que también se cumplen 10 años de Iberescena Se van a leer textos dramáticos Se van a hacer un ciclo de lectura de textos dramáticos Creados con el apoyo de la beca para dramaturgia de Iberescena Se leerán textos iberoamericanos Creados en el marco de ese importante proyecto Iberescena Y este ciclo de lecturas Las lecturas serán llevadas a cabo por diferentes escuelas de teatro Los estudiantes de las escuelas Y en un formato de concurso Donde realmente las escuelas estarán compitiendo además La Feria albergará editoriales, distribuidores Y librerías nacionales e internacionales De países como Argentina y España Y por supuesto El ya tradicional Rally Teatral Y la entrega del Premio Internacional de Ensayo Teatral Con información de Salvador Perches Galván César H. Meléndez Noticias 22 Bueno, si les parece que está haciendo frío No solo en la Ciudad de México Sino en el resto del país Y si les sirve de consuelo No somos los únicos A propósito de las bajas temperaturas Que se han registrado ¿Qué les parece si hacemos un recorrido? Vamos a ver cómo es que el pueblo canadiense Logra sobreponerse a las inclemencias del tiempo El carácter, la cultura Y el imaginario de un pueblo Enfrentado a los elementos naturales Son exhibidos en el Museo Nacional de las Culturas Con la exposición Nievo, los canadienses y el frío Las 50 piezas provienen del Museo Canadiense de Historia Y se presentan en cinco núcleos temáticos Estos vienen de nuestra colección En el Museo Nacional de Canadiens de Historia Y es un pequeño porcentaje Que se puede apreciar Y estos objetos representan Items que realmente show How canadiens adaptados So sometimes you have pieces of clothing Sometimes you have pieces of technology For adapting to snow Like snowshoes Not only snowshoes for people But snowshoes for animals As you can see in the exhibition For horses And there's also sometimes Miniatures of invention That Canadian made To actually live with snow Sometimes to clear the streets Sometimes to have fun on it A la indumentaria Instrumentos y objetos cotidianos Se suman obras como el poema Tarde de invierno Del simbolista canadiense por excelencia Emil Nelligan Y objetos de la tradición canadiense The Inuit people have Hundreds of ways To talk about snow Because there are Different types of snows Depending on the size Of the snowflakes And depending on How cold the temperature is Sometimes the snowflakes Is small Sometimes it's bigger And so When you are up north In the arctic Of course The Inuit people Have to live with snow Sometimes 8 to 10 months A year So they certainly Adapted their vocabulary To celebrate this Nieve, los canadienses Y el frío Se ha presentado En varias ciudades de Canadá Llegando a 400 mil espectadores Y en México Será exhibida en el Museo Nacional De las Culturas Hasta abril de 2018 Para luego Viajar a la ciudad de Mérida Noticias 22 Víctor Gaspar Bueno pues Abrigarse bien Algunas estrategias A lo mejor Podemos aplicar Digo en Mérida No creo que sientan Tan fuerte el frío Ahora que viaja la exposición Pero que tengan este referente Es fundamental Laura ya antes de irnos A la pausa Les queremos comentar Que la Secretaría de Cultura El Instituto Nacional De Bellas Artes Están preparando Un homenaje El próximo miércoles Para recordar Y celebrar La memoria Y el legado De Rafael Tobar Y de Teresa Uno de los artífices De la cultura De nuestro país Quien ayudó Y quien fue De hecho El precursor De la transformación Del CONACULTA A la actual Secretaría De Cultura Y el próximo día 10 Se cumplirá ya Un aniversario De su partida El primer año Sin Rafael Tobar Y de Teresa Motivo por el cual Se va a estar llevando A cabo este homenaje Va a haber un concierto Y ahí estará también presente Noticias 22 Para recordar Y celebrar su memoria Efectivamente Les vamos a llevar Todos los detalles Así que sigan Nuestra programación Por lo pronto Nos vamos a una pausa Al regresar Las luces de invierno Iluminan el Centro Nacional De las Artes Nos colamos Al ensayo De la gala navideña Érase una vez En la que participa El cuarteto Carlos Chávez Un grupo de bailarines Y hasta títeres De tamaño natural Este espectáculo Va a presentarse El 9 de diciembre O sea, mañana A las 8 de la noche En el Centro Cultural All in Yolistli Y entonces presentamos Tres momentos Digamos musicales De la navidad El primero sería El famoso Mesías de Händel Que es muy bello Entonces para eso Tenemos un octeto vocal Con el cuarteto Carlos Chávez Y músicos invitados Que hacen selecciones Del Mesías Como segunda parte Tenemos el cascanueces El famoso cuento De navidad De Tchaikovsky Y en esta ocasión Este escenificado Con actores Hay un narrador Con marionetas Y bailarines Son marionetas Grandes Del tamaño de un niño Que desarrollan Las danzas del cascanueces En este caso La danza china La danza árabe La danza rusa La danza española Y esto pues Hace un poquito Más atractivo El asunto Porque en lugar De ser ejecutado Eso por bailarines Lo hacen estas marionetas Grandes O gigantes Por decirlo así Y la tercera parte Es los villancicos clásicos Los villancicos entrañables De la navidad Que terminan con un nacimiento viviente También escenificados Con el octeto vocal Con los músicos en vivo Los actores Los bailarines Y las marionetas Entonces tenemos Villancicos como El niño del tambor Los tres reyes magos Y los villancicos Pues porque es una cosa Que más bien No es una cosa Es una música Que viene de España La traen a México Se conjunta en México Y son cantos también Hacia la navidad Entonces es música En base Que se hace para la navidad Es profesa para la navidad Y bueno Los que no tienen nada de frío Esta temporada Son nuestros colegas chilenos Del noticiario 31 Minutos Quienes nos han dicho Que el pronóstico del clima Pues miente Pues se avecina Una calurosa navidad Vamos a ver por qué Este fin de semana Se presenta en el Teatro Metropolitán 31 Minutos Calurosa Navidad Juan Carlos Bodoque El titular de la sección La Nota Verde Del noticiero más veraz E importante De la televisión chilena Podría perder los regalos De Navidad Apostando ¡Oh! 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 ¡Taxi! ¡Bodoque! ¡Viejo amigo! ¿Necesitas un aventón? ¡Oh! Es el siniestro tío pelado ¡Es un taxi de bagotilla! El conejo rojo No dejó pasar la oportunidad Para hablar de la dura situación Que viven los periodistas en México La verdad es que es bastante difícil aconsejar A periodistas en México De hecho yo no trabajo en México Por temor A que me pase algo Perdón Pero Si puedo darles un consejo Es que Siempre Vayan con la verdad Por delante Y al ser cuestionado Sobre si habrá Una quinta temporada En la televisión Respondió Cortante Planes hay ¿Dinero no? Bueno ¿Y algún otro disco también? También Misma respuesta Probablemente Lo importante es que ahora Estamos grabando nuestro nuevo disco Y vienen nuestras primeras canciones solistas Luego de su presentación En la Ciudad de México El espectáculo Viajará a Monterrey Y Guadalajara Donde una buena cantidad De seguidores Ya los esperan Que bueno que nos regresaron a Julio López Ya lo habían confundido Con una marioneta Y se lo quedaron ahí En 31 minutos Pero ya está de vuelta En Canal 22 Las luces de invierno Ya lo anticipábamos Iluminan El Centro Nacional de las Artes Con una amplia oferta artística Para estas fiestas decembrinas Está con nosotros Ricardo Calderón Director De este Centro Artístico Vamos contigo Laura Efectivamente Si ustedes son Grinch O algo parecido Con esto Se les va a quitar Completamente A partir de mañana Y hasta el día 17 Una serie de actividades Para toda la familia Algunas específicas Para niños Para quienes gustan De la música De concierto Del jazz Del hip hop Ricardo Bienvenido Como siempre Gracias Laura Además la iluminación Que eso le encanta También A todos los chicos Cuéntanos ¿Cómo se va a poner Pues mira Este año Que ha sido muy exitoso En nuestras actividades Me atrevo a decirlo Sin falsa modestia Muchas actividades Académicas Artísticas De investigación En fin Y cerramos Como los años anteriores Con este festival Que es una convocatoria Para que las familias Se reúnan Visiten el Centro Nacional De las Artes Y pasen unos días Verdaderamente memorables Como tú Lo has señalado Tenemos una muy amplia Oferta Si te parece Si te parece Te señal Algunas de las particularidades Bueno justamente Mañana da inicio El festival Con un programa Que se titula Fantasía Imaginación Y música navideña Con alientos Y percusión Es un concierto Que está a cargo Que está a cargo De la Banda Sinfónica Del ballet Una experiencia Verdaderamente increíble Porque estás dentro De la sonoridad Que emana De la orquesta Efectivamente Ya me imagino La gente que tenga El privilegio De poder estar ahí De poder estar ahí Efectivamente Y ver a los músicos Interpretando Sí justamente Lado a lado Ya rota esa Como te digo Esa barrera Y integrando En un núcleo De experiencia Bastante original Y tenemos también Una propuesta De un cascanueses Pero este es un Neo cascanueses A cargo de la Academia De la Danza Mexicana Que reinterpreta Con la música De Tchaikovsky Movimientos coreográficos Muchísimo más contemporáneos Que también es una buena Aproximación Es un ballet Absolutamente eterno Digamos que se ha visitado Y revisitado Con distintas Distintas aproximaciones Siempre en manera De reinterpretar algo Siempre una obra maestra Con una música De ese calibre Puede hacerlo Y bueno Tenemos una amplia oferta Que va del swing El jazz y el blues En un concierto A cargo de David Barandela Que se llama Christmas Piano Concerto Navidad con la típica La orquesta típica De México Es la orquesta Más antigua Que existe en nuestro país Fundada en 1889 Y la vamos a tener El domingo 17 A las 13 horas Con un programa De música tradicional Mexicana De la época Decembrina Pero en paralelo A estas actividades Netamente Digamos Con espíritu navideño Tenemos otras propuestas Para lograr un mosaico De contrastes Un poco para todos los gustos Una fiesta mexicana A cargo de la cantante Gabriela Fernández Posteriormente Un trío De cuerdas Con arreglos De percusión Que nos presentan Su último disco Que se llama Bandas Sonoras Es un grupo mexicano Alternativo Muy interesante Tenemos también Un invitado De Venezuela Es la experiencia Curaría A cargo de Orestes Gómez Con todos esos ritmos Sabrosos Tropicales Muy bailables Y para quien quiere bailar También tenemos A un grupo africano Del Senegal Se llama GB Diabetes Si no equivoco La pronunciación Y su grupo Balance Ones También Con ritmos Muy bailables Perdón Muy agradables Para pasar Para quitarse el frío Moviendo Un poco el cuerpo Y esta familia Diabetes Ya ha estado anteriormente En México Se ha presentado Con un enorme éxito Porque es carismático Y además Tiene unas sonoridades Increíbles Con un grupo de percusiones Y tenemos también Para aflojar el cuerpo Y entrar en calor A la sonora mudancera Y su charango mayor Que también va a ser Una gran fiesta Y muy especialmente Para los niños Las aventuras de Buratino Los días 16 y 17 de diciembre A las 13.30 horas Es un grupo de marionetas A cargo de Mijail Basiliev Todas las Es realmente un programa Muy variado Muy nutrido Que empieza mañana Termina el día 17 Todas las actividades Son gratuitas Todas las actividades Son gratuitas Así es que Oigan eso es una Gran noticia Si no la aprovechamos El estacionamiento Es gratuito La entrada es gratuita Y lo único que recomendamos Es llegar con tiempo Y muy bien abrigados Muy bien abrigados Y además Yo creo que Algo que disfruta mucho Toda la familia También es el paseo de luces Hay una iluminación Muy especial Que se coloca Que es de las Cuestiones atractivas De las horas de la navidad Claro Para los chicos Es una cuestión Atractiva Muy festiva Tenemos también Ofertas gastronómicas Bebidas calientes Algo de comer En fin Armar una buena fiesta Bueno si están de vacaciones Ya tienen plan Y si no Pues a ratitos Podrán adaptarse Y yo creo que Lo más recomendable Si estás de acuerdo Ricardo Es que la gente Ingrese a la página Para que vea Los horarios Y pueda Programar su visita Y hacerla Pues compatible Con los horarios De toda la familia En CENART www.cenart.gov.mx Y también tenemos Una página De Facebook CENART Es muy fácil acceder Como les comentaba El estacionamiento Es gratuito Todas las actividades Son gratuitas Tenemos facilidades De acceso Porque hay una línea Del metro muy cercana General Anaya En fin Es una ocasión Para pasarla Muy bien En familia Y con este espíritu Navideño De cierre de año Ricardo Gracias por esta invitación Gracias a ti Laura Irresistible ¿Cómo ves Rafa? Me encanta la idea Que irnos al Centro Nacional De las Artes Y celebrar por todo lo alto Este festival Luces de Invierno En su edición 2017 Y otra de las grandes Tradiciones de esta época También son los nacimientos Los invitamos a conocer Esta colección Que reúne más de 100 Elaborados a lo largo Y ancho de la República A lo largo de 30 años Celia Chávez De García Terrés Ha coleccionado nacimientos El primero fue uno Que ella hizo Y con el tiempo Fue adquiriendo otros Elaborados por artesanos De Chiapas Oaxaca Jalisco y Michoacán En total Más de 200 nacimientos De 45 comunidades Del país Empezó porque No tenía ninguno Y entonces Tuve que hacer uno Yo personalmente Con conchitas Que recogí Cuando me casé En mi viaje de bodas En las playas Recogía yo Conchitas Pero ya después Con mis hijos Quise tener un nacimiento Y me fui A comprar Los nacimientos Tradicionales Del mercado De Sonora De Jamaica De lo que sea Y van creciendo Y uno me topo aquí Y otro allá Y luego los voy cambiando Ya ahora año con año Y a donde voy Busco Y a donde voy Encuentro Si va uno a Italia Siempre es La misma cosa recurrente Pero Italia es muy rica También en tradiciones Pero Como México No hay dos Cerámica Barro Metal Madera Flores Y hoja de palma Son algunos de los materiales Con los que los artesanos Han elaborado estos nacimientos Los cuales Son expuestos En el Museo Nacional De Culturas Populares En el centro de Coyoacán La exposición Venid a mirar Y abrir el corazón A las cosas pequeñas Además Nos permite ver Cómo la imaginación De estos artistas No se limita A la imagen tradicional Del pesebre Los materiales Uy hay de todo Hay uno De los De las vitrinas En donde están Por materiales Es decir No es el nacimiento Per se Sino Porque unos hay De vainilla De cera No tengo de cera Hasta eso De 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 tronco De 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 cerillos Hechos con cerillos Hechos con Con Panigua Hechos con Panigua Hechos con De lo que haya El artesano lo agarra Y lo convierte en una maravilla Bueno Hay Esos de Agustín Cruz En que van En Con un Con un coche Ahí van la virgen El niño Muy a gusto Es que se reproduce Todo lo que se ve a su alrededor Todas sus fiestas Todas sus costumbres Todos sus usos y costumbres Las va uno viendo En Ocumicho En todas partes Noticias 22 Alberto Aranda ¿Dónde está El amor? En las neuronas O en el corazón O en ninguna parte Como diría el filósofo José José Alguien lo ha encontrado Por favor Puede estar herido Que avise Puede estar dormido Vamos a una pausa Y les platicamos En qué parte del cerebro Se aloja El enamoramiento Regresemos con Karen Bueno, vamos directo A este tema Porque ya, ya, ya Necesitamos saberlo Rafa, Karen, adelante Bueno, pusieron Al menos indicado En la materia Para hablar de amor Pero dicen Lo bueno es que Puede estar en el cerebro Y en las neuronas ¿Cómo está la cosa, Karen? A ver, platícanos ¿Qué tal amigos de Noticias 22? Qué gusto saludarlos Una vez más Y vamos a platicar Sobre el proceso Del enamoramiento Rafa, ¿cuántas veces Te has enamorado en la vida? Podemos definir Qué es enamorarse exactamente Porque te podría decir Muchas Pero en realidad Dos Dos Así profundamente Dos De acuerdo con un estudio Del Instituto Karolinska De Estocolmo, Suecia Nos enamoramos en promedio Siete veces en la vida Y el enamoramiento Sucede en el cerebro Cuando decimos Ay, te quiero con todo mi corazón Pues no O sea, que hay cinco Que tienen chance todavía Yo tengo reservadas las siete Pero el enamoramiento Ocurre en el cerebro Hay un proceso químico Neuronal En el que intervienen Diferentes áreas del cerebro Y diferentes Substancias químicas Vamos a conocer Cómo es que se da Este proceso Que vivimos Cotidianamente La ciencia asegura Que la sensación De estar enamorado Es cuestión de química cerebral En un 99.9% De los casos Los estudios Neurológicos actuales Dedicados a mapear El cerebro Han encontrado 12 áreas Involucradas En el enamoramiento Que pueden llegar a ser 19 Todo depende de la edad Y la emoción esperada Mismas Que dependen De 10 sustancias neuroquímicas Enamorarnos Genera un proceso De incongruencia Con muchas cosas Que van en la vida Y que Nos quitan los frenos Y que gradualmente Este proceso No puede durar Más de tres años Genera un cambio Neuroquímico Que es un incremento En la liberación De dopamina Cuyo neurotransmisor Hace que Prácticamente Sentamos mucha felicidad Entonces hay una relación Directamente proporcional Mucha felicidad Mucho enamoramiento Y una relación inversa Poca lógica Y poca congruencia Dopamina Adrenalina Y endorfinas Son las principales sustancias Que activan áreas cerebrales Relacionadas con el placer La recompensa Y la adicción Tal es el caso Del sistema límbico Involucrado Con las respuestas emocionales Y activado por la dopamina Este conjunto De estructuras cerebrales Incluye áreas Como el hipotálamo Y la amígdala cerebral El amor También activa Una zona llamada Núcleo estriado Ubicada dentro De los hemisferios cerebrales Misma que se activa Con adicción a las drogas Se activan también áreas Por ejemplo Relacionadas con el placer Como el área Tegmental ventral Y este procesamiento De liberación de dopamina Va directamente proporcional A la emoción Y a la proyección Que uno hace ¿Esto qué significa? Cuando uno está feliz Y contento El área tegmental ventral Está liberando Tanta dopamina Que este proceso Pareciera Que no tiene fin Y este es El área cerebral Que se va cambiando En esta asociación A lo largo de la vida El cerebro Va cambiando La liberación de dopamina Y entonces En nuestras primeras épocas Digamos 15, 20, 25 años Es cuando más El cerebro libera A dopamina Y es cuando Los enamoramientos Y los procesos de apego Son tan fuertes Que cuando ya tenemos 40, 50 años Decimos ¿De qué estamos hablando? Eso yo ya lo pasé Y no tengo la misma emoción Algunos neuroquímicos Que fortalecen El enamoramiento Son la oxitocina Que nos permite Sentir apego La vasopresina Que genera Pertenencia y celos Y la serotonina Que nos hace obsesivos El cerebro puede amar A dos personas Al mismo tiempo Va a jerarquizar cariños El cerebro puede amar A personas del propio sexo El cerebro puede Intentar Reconectar Episodios De la vida anterior Y reconectarse Con exparejas Todo esto es posible Porque el cerebro Es capaz de hacerlo Un estudio publicado Por el Instituto Caloninska Que está en Estocolmo Suecien Donde se entrega El premio Nobel Nos dice Que en promedio En los seres humanos Nos vamos a enamorar Siete veces En la vida En términos generales Este procesamiento Sucede De una manera Tan precisa En el cerebro Que hoy Reitero Podemos mapearle Y podemos decir Este individuo Está enamorado Y este individuo Está sufriendo Un desamor Pues ahí está Una pequeña Breve explicación Sobre lo que sucede En nuestro cerebro Cuando atravesamos Este proceso De enamoramiento Que no es lo mismo Rafa Llegar a esta cuestión Del amor Que en el amor Ya implican Cosas más De cuestión De contexto Sociológica Psicológica Culturales Y bueno Ahí ya Implica mucho Tiene mucho que ver También la memoria Es muy extraño Porque yo quizás Sí me he enamorado Dos veces Pero el desenamoramiento Y la ruptura La he sufrido Muchas ocasiones No sé por qué ¿Qué pasó? Es parte de lo que ocurre Con nuestro cerebro Cuando nos dicen Ya no te quiero A veces sentimos Como una cubetada De agua fría Pero lo que está pasando Realmente Es que nuestras neuronas Comienzan a tener Ciertas conexiones Con la memoria Con el recuerdo Con lo que esa persona Te generaba ¿No? En términos de cercanía En términos de felicidad Y es un duelo Pero todo Todo está relacionado Con la dopamina Y después Del enamoramiento En el que la dopamina Es esta euforia Y esta felicidad Y esta droga Que necesitamos Interviene la oxitocina Que tiene que ver Más con el apego Por eso las relaciones Duran más de tres años ¿No? Ya en términos Digamos generales Pero en relación Con esto Yo los invito A leer el libro Un clavado a tu cerebro Este es un pequeño regalo Que les tengo público A ustedes Si vieron En la nota En la nota Hablo de una substancia Que es fundamental Para el proceso De enamoramiento Y si me dan la respuesta En el correo de noticias Rafa me ayudas Repitiendo el correo de noticias Claro que sí Noticias22 Arroba Canal22 Punto Org Punto Y además Karen Después de ese comentario Que hizo Que ella Ha reservado Sus siete Enamoramientos Entonces Ahorita lleva Cuatro minutos Soltera Entonces Pueden también Aprovechar Para hacer una declaración De amor Cuando pidan este libro No bueno Este libro Es para ustedes Yo los regalo Con mucho gusto Es de Eduardo Calixto Él es un investigador Del Instituto de Neurobiología Ramón de la Fuente Y del Instituto Nacional De Neurobiología Ramón de la Fuente Bueno, no usen de pretexto esto Cuando estén enamorados Para cometer tarugadas Porque si en efecto Se bloquean algunas partes del cerebro No es justificación No, no es justificación Y en otros rubros Que también tienen que ver Con el conocimiento Con la ciencia Con la cultura Karen Hay uno de los espacios consagrados A esto que está celebrando Un aniversario muy importante El Universum cumple Veinticinco años de servicio Y veinticinco años de trabajo Un esfuerzo que inició Hace un cuarto de siglo Y vamos a conocer Cómo es que lo conmemoró El Museo de las Ciencias Universum Se vistió de plata Inaugurado el 12 de diciembre de 1992 Con la premisa De que la ciencia Formara parte de la cultura Y la educación Este recinto cumplió Veinticinco años de trabajo Realmente constituyó En su momento Un modelo muy claro De un museo de ciencias Universitario Y dije ¿Por qué digo esto? Porque en realidad Creo que sigue teniendo Pero en su momento Era un Claramente un museo Desde el diseño mismo De la idea Y los conceptos El desarrollo De las ideas La fabricación De los De los equipamientos La construcción La construcción misma De las exposiciones De las exposiciones De los A lo largo de estos años El universo Ha sido un referente Para otras instituciones similares Tanto en lo conceptual Como en lo metodológico Este fue el primer museo De ciencias interactivo De México y Latinoamérica Y el primer museo Universitario interactivo Del país Ahora mismo Existen unos 40 centros Y museos interactivos De ciencia Diseminados a lo largo De nuestro territorio Además de un boleto Conmemorativo Del sistema colectivo Metro Universum Inauguró la nueva Sala Imaginario Matemático Que contempla Alrededor de 40 Equipamientos En áreas temáticas Como geometría Y álgebra Así como una plataforma Digital dedicada A la matemática abierta Que alberga contenidos Elaborados por expertos De diferentes partes Del mundo Universum Deberá evolucionar Y adaptarse A las demandas Que impone el siglo XXI A las necesidades De un público Cada vez más exigente Y todo esto Sin renunciar A su misión sustantiva Tenemos que prepararnos Para este desafío Y estoy claro Que tanto Universum Como la DGDC Lo acogerán Con entusiasmo Y gran sentido De responsabilidad Noticias 22 Karen Rivera Y ya en tres años Lo replanteamos Karen Ya estamos al aire Bueno Muchas felicidades A nuestros amigos Del Universum De verdad Hay que darse una vuelta Y visitar esta sala Un esfuerzo grande Que ha hecho Consagrada las matemáticas Y quienes iniciaron Este gran proyecto Fundamental Para la ciencia Y la educación Ahora vamos a platicar De Antonio Rey Un guitarrista flamenco Que viene a nuestro país Impartió un taller Durante esta semana Y viene a nuestro país A presentar Su nuevo disco Dos partes de mí Las escalas técnicas Las armonías Y los arpegios Son para Antonio Rey Una rutina diaria Con la que busca Alcanzar la perfección En la guitarra Oriundo de Madrid Esta joven figura Del flamenco Presentará en la Ciudad de México Su cuarto material discográfico Dos partes de mí Con un concierto Que ofrecerá El sábado 9 de diciembre En el foro Boyle Acoustique He querido plasmar Mis dos formas De ver la música Porque a mí me gusta El flamenco tradicional Pero también me gusta La música Las otras músicas Porque No solamente toco flamenco En que soy un guitarrista flamenco Pero me gusta mucho El clásico Me gusta El jazz El blues No sé El pop Las baladas Los boleros La música mexicana Entonces Quise plasmar en este disco Las dos partes Que yo creo que llevo dentro He tenido la obligación Como en los otros De defender siempre el flamenco Porque por ejemplo En el otro Pues toque por alegría Toque por soleá Por garanta Por rondeña Que son palos muy característicos Y muy puristas Lo que sí que hay un tema Que creo que le ha dado La guinda Del pastel a este disco Que es la bulería Número uno Que está en el disco Que se llama Dos partes de mí Que se titula igual que el CD Porque está la colaboración De un genio del jazz Que es Richard Bona Y él le ha dado Un color a una bulería Como parte de su estancia En la ciudad El ganador del premio De guitarra Del concurso nacional De arte flamenco De Córdoba En 2010 También impartió Un curso de toque flamenco En el Centro de Experimentación Artística Hojas de Té Y lo que les trato de mostrar Es que tienen que tener disciplina Con el instrumento Porque el instrumento No es como la voz Los guitarristas O otros instrumentistas Tenemos que sacarlo de aquí Llevarlo a las manos Y pasarlo a través de este instrumento Que los saca Lo que estamos sintiendo Entonces Tiene que llegar el momento De que tú Él sea parte de ti Como la voz Para que tú solamente Estés pendiente De expresar La música El hijo del cantador Y guitarrista jerezano Tony Rey Se presentará Acompañado por su hermana La bailaora Mara Rey Noticias 22 Karen Rivera Bueno Rafael Ahí está Una propuesta Para este fin de semana Excelente Vamos a escuchar Mañana este disco Y por supuesto Tenerlo en nuestra Fonoteca Personal Una pausa Y más aquí En Noticias 22 No se va Continúan las actividades Del noveno encuentro De artes escénicas Donde se están creando Vínculos de trabajo Que bueno Ojalá que puedan fructificar Dentro de en artes Una de las actividades Más productivas Para los creadores escénicos Son las rondas de negocios Que llevan a cabo Con programadores Y gestores De más de 25 países Los grupos participantes En artes Y algunos otros De la República Mexicana Están participando En reuniones cortas Con programadores Son programadores De festivales De centros culturales Algunos que tienen Algunas agencias La idea de esto Es que puedan crear Vínculos de trabajo Y a lo mejor También generar Lazos de trabajo Como para coproducción Residencias Y generar como difusión Del teatro mexicano En el mundo Se ve el interés De los programadores Muchos de ellos Vienen buscando Cosas muy específicas Saben lo que están buscando Y saben lo que necesitan Y este Y muchos otros Vienen como más abiertos Más a ver Que hay para ofrecerles 84 grupos artísticos Participan en las rondas Con 88 programadores Nacionales Y 102 internacionales Se han afianzado Lazos de trabajo Es básicamente eso Algunos ya tienen propuestas Para ir a presentaciones O para tener giras En diversos países Para participar en festivales También se contó Con la existencia De buzones Para los programadores En donde los grupos Que no participaron Presencialmente En las rondas de negocios Dejaron información Sobre sus creaciones Para así poder Vincularse con ellos Con información De Salvador Perches Galván César H. Meléndez Noticias 22 Al filo entre realidad Y ensoñación El escritor Miguel Bonasso Retoma un tema Que ha sido recurrente Durante el siglo XX Figuras públicas Que fingen su muerte Esa ficción Surgió en mi cabeza Hace 40 años A partir de la realidad Cuando Se mata Aquí en México Cerca de Chilpancingo Un banquero muy famoso Que trabajaba Al mismo tiempo Para el Mossad Y para la guerrilla De los montoneros Que era David Greiber A partir de la pregunta De si David Greiber Realmente murió O solo fingió su muerte Para escapar De la bancarrota Y la cárcel Miguel Bonasso Escribe El hombre que sabía morir Thriller policíaco En donde intervienen Personajes como Fidel y Raúl Castro Y el grupo delincuencial Conocido como Los narcos satánicos En México Esto no es solamente La historia De ese banquero Sino fíjese Es como un preludio De muchas cosas Que pasan en el México Actual Porque aparecen Unos personajes siniestros Que son los narcos satánicos Sí Exacto Que violan Hacen canibalismo Hacen ceremonias terribles Y tienen vínculos Con la policía Tienen vínculos Con el Estado Este juega mucho Con la investigación Porque por ejemplo La operación Greyhound De la CIA Existió Fue real Se ha escrito poco Sobre ella Y siempre Hay la incertidumbre Lo trato de internar Al lector En un terreno Vago Neblinoso Donde no sabe Nunca muy bien Si está despierto O dormido Si es la realidad O la ficción Si estoy diciéndole La verdad Y en el fondo Yo creo que es la forma De descubrir las verdades Más profundas Eso es lo que tiene De buena la ficción El hombre que sabía morir De Miguel Bonasso Se presenta Este lunes 11 de diciembre A las 6 de la tarde En la librería Mauricio Achar De Gandhi Lo presentan Juan Villoro Y el autor Noticias 22 Irma Gallo Bueno pues Es momento De hacer nuestro viaje A Finlandia Por supuesto Una nación Que hemos estado Celebrando este año Gracias al trabajo De Salvador Álvarez Y Juan Arturo Brennan Quien en esta ocasión A propósito del centenario De la independencia De esta nación Nos hablan de Arquitectura contemporánea La muy añeja Muy respetada Y muy importante Tradición arquitectónica De Finlandia Pasa por nombres Destacados Como los de Lars Song Ero Sarinen Eliel Sarinen Alvaralto Y muchos otros Hoy en día Esa tradición arquitectónica Sigue viva Y muy activa Justamente La estructura Que está a mis espaldas Será En diciembre Del año 2018 La nueva biblioteca central De Helsinki Que es una de las obras En proceso De uno de los despachos Arquitectónicos Contemporáneos Más destacados De Finlandia Que es el despacho Alha Vamos a hablar Enseguida Con Samuel E. Wollstone Quien es uno De los diseñadores Principales De ese despacho ¿Verdad? ¿Verdad? Can you kindly tell us about a couple of features that distinguish the architectural thought and practice of a la architectural office? Yeah, I think one of our main concerns, which might sound a bit controversial to some, is that we love our buildings to be beautiful. And also to be understandable in the sense of particularly through some kind of a dramatic effect perhaps and also as a storyline so that you, when you first see the building, you'll recognize something in it, often in our case that it's a public building. And you'll go closer, closer and you'll clearly find your way through it and it will, the building will tell you where to go and what to do, but also give you shape your kind of, the atmosphere of the building should somehow prepare you for what the building contains. Now, speaking about specific projects, first of all, your design for a new terminal at Helsinki-Wanta Airport. Yeah, well, that's, it's obviously in many ways, it's a very technical project to start designing, but there's a lot of logistics that you just have to get right. There's a lot of analysis and almost arguing and all kinds of shifts in design there. But what we really wanted to create in the middle of the airport is a sort of serene, calm place and place where there's plenty of room, plenty of light, and that it's not stressful, which is quite something at an airport that that should be an exceptional thing. And you're also designing a new central library for Helsinki, yes? What are the main features of this building in particular? Well, in that building is, of course, a lot about what libraries are or, in particular, what they will become. And it was a very complicated program, lots of different things, and what we eventually ended up doing is actually divide the building into three, so that we have a very public ground floor, which is, which is about sharing ideas, a very enclosed mid floor, which is about creating ideas, and a very open, serene top floor, which is about consuming ideas. And lastly, you also designed a theatre concert hall outside Finland. Yes, our first project was a theatre and concert hall in Norway, in Kristiansand, and we did an open competition as quite young, recent graduates, which is, after winning that, we founded the office. This was 12 years ago. And there also, we wanted to somehow reflect the Norwegian, both in nature, physically, as materials. It's using the local oak, but also in kind of forms and flows, and kind of giving an answer to what the client wanted in having a building for an orchestra, an opera company, and a theatre company, all together in one building, but still somehow, and understandably, having several halls, several organizations together, creating a bigger hall. And could you mention a couple of other projects that the office is working on right now? Well, we've just recently finished two metro stations in Helsinki, which should be opened in about a month. We're creating three more. They are very kind of technical, but also it's very much about making public transport appealing to people, because obviously the whole idea is for as many as possible to use it. And the magnificent thing about metros is that it actually does densify a city, that you just come out of a hole, and you can create the city immediately there. The problem with railways or highways is that it will always divide wherever it is, but with a metro, it's all kind of compressing, and that's kind of fascinating thing as an infra project in that sense. And then we're renovating Dipoli, which is a 60s building by Reima Pietilä, very famous, very complicated, concrete, sort of cave-like, very strong building, which has been challenging and very, very interesting to work with. And also the Finnish embassy in New Delhi, also by Pietilä. So we're kind of doing these Finnish masterworks, kind of mainly trying to repair or kind of bring the atmosphere that they used to have back and kind of make that stronger with some new elements, of course. La tradición arquitectónica de Finlandia y su presente arquitectónico son tan importantes que existe incluso un mapa, una guía arquitectónica de Helsinki, que es sin duda uno de los mejores recorridos, uno de los mejores paseos que el visitante a la capital de Finlandia puede hacer. Desde la fría Helsinki en Finlandia, con Salvador Álvarez en la cámara, soy Juan Arturo Brennan para Noticias 22. Pues muchas gracias a Juan Arturo por esta visión distinta, todas estas facetas de un país al que hay que seguir la pista. Fascinante su arquitectura contemporánea, estas salas de conciertos admirables y ya se ve que a su edad le pega duro el frío a Brennan. Vámonos a despedir con música del maestrísimo Jim Morrison, hoy hubiera cumplido años, él nació un día como hoy de 1943, pero bueno, este aniversario muchas veces se vea opacado porque también un día como hoy mataron a John Lennon. Pero nos vamos con The Doors esta noche, gracias Laura. Muy buenas noches, hasta ahí Luis.